¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿Crees en fantasmas, ovnis o videntes? ¿Lees el horóscopo y piensas que se puede hablar con los muertos? Si te interesan estos temas y quieres saber cuál es la verdad al respecto, este es tu programa Paranormales de la Noche. Aquí comienza Paranormales de la Noche, el primer programa que difunde el pensamiento crítico en el Perú. Paranormales de la Noche. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Paranormales de la Noche, como todos los lunes a las 10 pm, aquí transmitiendo desde Lima, Perú, a través de los 97.7 de Canto Grande y el mundo entero a través de la web www.cantograndefm.com. Saludamos a todos los amigos que ya se conectan a través de la red y que están participando siempre de este programa, que como recordamos es una iniciativa de la Sociedad Secular y Humanista del Perú, que busca fomentar el pensamiento crítico, la racionalidad y abordar temas diversos, entre ellos estos temas paranormales que tanta expectativa generan en la gente y que buscamos abordar de una manera racional. Damos la bienvenida también a Víctor García a la onda de los tiempos que tenemos, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué es tu vida? Bien, acá vine justamente con el doctor Querol conversando, muy motivado con el tema, a ver si realmente hay una explicación científica atrás de las exposiciones demoníacas. Eso queremos ver, esta es una noche bastante especial con nuestro invitado de lujo, a quien vamos a presentar en unos minutos también. También damos la bienvenida a Helmut, que es el hoy que nos está acompañando también esta noche. Él es el presidente de la Sociedad Secular y Humanista del Perú. ¿Qué tal, Helmut? ¿Cómo estás? A los tiempos que tenemos por aquí también. ¿Qué tal, Andy? Bien. Acá ya te he llegado a Lima después de cinco semanas. Bueno, vamos a conversar también de temas diversos. Vamos a mencionar también que la Sociedad Secular está apoyando la campaña del proyecto Unión Civil, que es la Sociedad Secular es corredactor del proyecto que ha presentado el congresista Carlos Bruss y a quien tuvimos también hace algún tiempo aquí en el programa. Y hay una campaña que se está haciendo con una serie de spots que buscan de alguna manera sensibilizar sobre ese tema tan importante. Vamos a ir escuchando spots de publicidad a lo largo del programa. Vamos a escuchar el primero esta noche, estos spots para hablar de este tema del Unión Civil también. Me enamoré como la mayoría. Me fui a vivir con mi pareja como la mayoría. Compramos cosas juntos como la mayoría. Pero ahora que ella murió, no puedo tener ningún centavo de todo eso. ¿Te parece justo? Para cambiar esto, apoya a la Unión Civil. Todos tenemos derecho a proteger a quien amamos. Todos, no solo la mayoría. Bien, escuchamos este spot que estamos apoyando a través de la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Este tema de la Unión Civil también próximamente va a empezar a debatirse en el Congreso y seguramente vamos a armar aquí algún debate al respecto para analizarlo desde varios puntos de vista. Bueno, para aprovechar el tiempo que se nos va a ir volando hoy, vamos con este primer bloque para ya posteriormente ir a nuestro tema de fondo. Vamos con la noticia de la semana. Como recordamos, es un monitoreo de estas informaciones que los medios de comunicación brindan y que no tienen un sustento necesariamente científico. En esta oportunidad, este audio que se ha tomado de un video de salud, precisamente, salud supuestamente que todos pagamos con nuestros impuestos. Tiene un área de medicina complementaria y hemos descubierto que es una publicidad de estas cuestiones que no tienen un rigor científico. Vamos a escucharlo y después comentamos aquí también. Esta gran biodiversidad ha sido capitalizada de manera oportuna por el Seguro Social de Salud, que aprovechando nuestras fortalezas como país, ha implementado una estrategia costo efectiva para el cuidado de la salud, optimizando la eficiencia del uso de los recursos a través de la creación de la Dirección de Medicina Complementaria. Esta dirección promociona el cuidado de la salud y la prevención de la enfermedad con lo simple y natural, extraído de la tierra misma, fusionando los métodos antiguos con los modernos que muestran evidencias que su utilización propicia una mejor calidad de vida. La acupuntura, la medicina natural, las terapias manuales, la medicina vibracional y la medicina mente-cuerpo son los métodos utilizados en esta dirección. La acupuntura es un método milenario del Asia que busca el equilibrio energético del ser humano, estimulando puntos de acupuntura ubicados en 12 meridianos a través de acupuntura corporal, auriculopuntura, estimulación con láser, entre otros. La medicina natural utiliza los recursos de la naturaleza sanadora como lo es el alimento mediante la trofoterapia, así como las plantas medicinales, las arcillas medicinales e incluso la utilización de fuentes armales. Las terapias manuales, mediante la estimulación de las manos, estimula o manipula diferentes partes del organismo a fin de obtener un resultado que beneficie a su salud. La medicina vibracional recurre a los diferentes tipos de frecuencia energética en el manejo de la salud mediante la homeopatía, la terapia floral, el uso de ondas electromagnéticas, entre otras. Hace más de una década el Seguro Social de Salud viene desarrollando la medicina complementaria como una especialidad. Es por ello la constante capacitación de los profesionales de la salud en esta rama de la medicina que actualmente cuenta con un centro de información especializado. Además, realiza permanentes investigaciones de los diferentes métodos utilizados, tanto en el Instituto de Medicina Tradicional como en los centros y unidades de medicina complementaria. Bien, ahí escuchamos la nota. Es preocupante porque a diferencia de todas las notas anteriores que presentamos de los medios de comunicación, bueno, generalmente son personas de carácter privado, ¿no?, que ofrecen sus servicios místicos. En este caso estamos hablando del Estado que ofrece, con dinero de todos los contribuyentes, este tipo de medicinas alternativas que ya hemos conversado en otro momento y no sabemos qué tan bueno funciona, Víctor. He notado tu indignación también. No, no, estoy horrorizado, de verdad. Si Castañeda se ha elegido, vamos a ver una sistematización de la medicina alternativa. No ver distinción entre la medicina de verdad y la falsa medicina no puedes, ¿no? Aquí veía a Helmut también que se jalaba los cabellos escuchando este audio, Helmut. ¿Algún comentario? Hay dos clases de medicina alternativa, como bien lo dijo algún autor, que no recuerdo su nombre, la medicina alternativa que funciona y la que no funciona. Y la que funciona se llama medicina. A secas nada más. Así es, ¿no? Lo que queda como alternativo es lo que no funciona. Correcto. Y en el spot hablan de evidencias, no sé, pero ¿dónde están esas evidencias? Yo he mencionado una serie de terapias con nombres rarísimos que no tienen ningún respaldo científico que las compruebe como ciertas. O sea, lo que están haciendo es dándole placebos a la gente, ¿no? Para que quizás psicológicamente puedan curar sus males mediante imposición de manos y todo este tipo de cosas. Así es. Lo único que hacen eso, lo único que están haciendo es darle placebos a la gente. Es decir, cosas que aparentan que funcionan, pero en realidad no funcionan. Y que si es que alguien se siente mejor, para que la gente entienda lo que es un placebo, es únicamente porque su mente se sugestiona de tal forma que se siente mejor. Y en lo peligroso... Pero eso no se puede hacer con la plata de los contribuyentes, pues ese es el problema. Exacto. Y no solamente eso, se hacen charlas, se hacen eventos, se hacen terapias, capacitaciones, como se ha mencionado en el reportaje. Esto es un tema más complicado de lo que parece. Y bueno, y después se quejan de que se despejaran... En otras palabras, le están mintiendo a la gente, diciéndole que son cosas que tienen respaldo científico cuando no las tienen. Exacto. Y le están mintiendo a la gente con la plata de los contribuyentes. Eso está mal. Es pésimo, definitivamente. Bueno, vamos a ya ir a nuestro tema de fondo para ya ir presentando a nuestro invitado, con quien tenemos muchas ganas de conversar, como a la vez anterior. Vamos a escuchar esta nota introductoria al tema que nos reúne esta noche y posteriormente presentaremos a nuestro invitado de lujo esta noche. ¡Gracias! La idea del demonio es casi tan antigua como la aparición del hombre. Y aunque ha tenido formas diversas y coloridas, en la civilización cristiana ha encarnado el mal, lo oscuro y lo negativo. Contrapuesta, desde luego, a la idea del dios amoroso, benevolente y benefactor. Para los griegos, los demonios eran el nexo entre los dioses y los hombres. Para los musulmanes, los demonios eran representados por los genios que hasta cumplían deseos. Para los hindúes, los demonios eran espíritus inquietos que tomaban posesión de los seres humanos. Incluso, para los psicoanalistas, los demonios son males internos que se quedan en el subconsciente. Nuestro lenguaje está plagado también de estas ideas. Si no, pregúntense cuántas veces hemos mandado al diablo a alguien y cuántas veces no hemos tenido ideas diabólicas o cuántos no han celebrado hasta su diablo. La idea de un ente inmaterial que encarna el mal ha estado presente desde culturas antiguas y diversas y por eso, es normal que en pleno siglo XXI, muchos sigan creyendo que el diablo se puede apoderar de nosotros e invadirnos haciéndonos, cual linda, hablar, girar la cabeza, hablar lenguas extrañas y emitir sonidos de horror. Lógicamente, que para estos males ancestrales, existe una cura sencilla de igualdad. El exorcismo. Hoy abordaremos esta práctica que pone a muchos con los peros de punta y que ha hecho a directores de cine, escritores y algunos religiosos diabólicamente millonarios. Bien, ya hemos escuchado hoy nuestro tema introductorio que hemos anunciado toda la semana y para eso tenemos, como ya todo el mundo está en la expectativa aquí, al doctor Mariano Querol, con quien tenemos el grato placer de, vamos a tener el grato placer de conversar nuevamente sobre este tema tan interesante y que apasiona a la humanidad durante tanto tiempo. Bueno, los que nos conocen, el doctor Querol es psiquiatra con amplia experiencia, incluso fue director general de salud mental del Ministerio de Salud, una serie de condecoraciones, estudios e investigaciones, en realidad el currículo del doctor Querol es amplísimo, harto conocido, es un gusto tener nuevamente esta noche, doctor Querol, muy buenas noches, qué gusto tenerlo. Buenas noches, Andy, el placer es mío estar con ustedes otra vez y me complace que es el tema tan interesante como el que toca esta noche. Bueno, es un tema que apasiona mucho, nos pidieron durante mucho tiempo este tema y por eso queríamos conversar con usted. La primera curiosidad es, sabemos que este tema de los espíritus, de las posesiones demoníacas no es reciente, no viene de este siglo, viene de mucho tiempo atrás y también trasciende nuestra cultura occidental, entendemos que trasciende en otros ámbitos geográficos. Esta fascinación, primero por la idea de la posesión demoníaca y el segundo por el tratamiento que tiene este, en este caso el exorcismo, que tiene varias variantes también. ¿Cuál sería el fundamento o la primera explicación para entender? Porque no solamente es una cuestión regional, digamos, es una cuestión que aparece en diferentes culturas. ¿Es una cuestión biológica, una necesidad de aferrarse a estas creencias tan igual como cuando hablábamos del tema de Dios en otras oportunidades? Para empezar, digamos que la palabra exorcismo no es una palabra reciente, viene exosquismos en griego, que es una cura o un tratamiento para ciertos estados especiales del cuerpo humano, que había que eliminar. No se pensaba quizás en el demonio que nosotros, los que hemos sido católicos, hemos aprendido a temer, sino simplemente otros demonios. Daimon, que es energía también en griego, los demonios, el diablo. Concretamente lo que pasa es que todos los seres humanos tenemos una especie de integración de lo que percibimos, con lo que sentimos, con lo que razonamos. El ser humano primitivo, como el ser humano actual, percibe un montón de cosas, para las cuales no tiene explicación, absolutamente no tiene. La percepción entonces se mezcla con un sentimiento, el sentido que tiene eso, el sentimiento que se siente. naturalmente las cosas pavorosas, las cosas mortíferas, estados como la, digamos así, la pérdida de la mente, ciertas enfermedades, en fin, qué sé yo, que son difícilmente explicables, son pavorosas, horrorosas, mortales, generan sentimientos también horribles, sobre todo de indefensión, de incapacidad e imposibilidad de hacerles frente. No cabe entonces sino sentir que tiene que haber algo más grande que proteja a ese pobre ser humano que es cada cual que está sometido a una situación horrenda. Entretanto, el proceso sigue también con el elemento razonado o lógico. Tenemos entonces que estos dos aspectos, la percepción y el sentimiento primitivos, no es porque sean primitivos es el sentido menos importante, sino en el sentido que son los que primero surgen en el ser. Estos son sentimientos, senso percepciones, como se llaman también, son senso percepciones muy poco lógicas, no son lógicas, es más, son pre-lógicas, antes de que aparezca lo lógico ya están esas senso percepciones ahí y también se denomina esto por consiguiente pensamiento mágico. Entonces, el pensamiento mágico ha existido desde que el hombre existe, porque en todo momento han habido situaciones pavorosas que han amedrentado al hombre y ha tenido que, para defenderse de ellos, por lo menos en su creencia, que hay algo más grande que esos enormes y terribles cataclismos que puede evitarlos. Ahí surge la idea de un Teos, de un Dios, de un Zeus, que puede hacer o deshacer. Entonces, la idea del espíritu negativo, del demonio, o como se quisiera llamar, ¿nace a la par de la idea de Dios? Digamos que son como gemelos que nacen en un tiempo. Sí, siguen siendo, aunque a los que creen en las religiones, que sean las que sean las religiones, todas las religiones son igualmente aspectos del pensamiento mágico, aunque los que creen en una religión piensen que no, que la suya no es mágica, sino que es de verdad. No existe religión de verdad, en el sentido de que no se puede demostrar la verdad de ninguna religión, ni la verdad de la existencia del demonio, ni la verdad de la inexistencia del demonio. Por consiguiente, todo esto son simplemente aspectos imaginativos del ser, que es otro aspecto que también habría que agregar a lo que acabo de decir. Lo cierto es que no hay forma lógica, por eso que el pensamiento prelógico se asocia con el pensamiento mágico. Para ser más exacto, el mágico es, se podría decir, más primitivo que el prelógico, ya empieza a enraizarse con lo que luego será el pensamiento razonado. El pensamiento razonado requiere de la ciencia como posibilidad de explicación y de comprensión de la realidad. En cambio, en los modos de sentir y de pensar anteriores, el sentimiento de lo prelógico, de lo mágico, es muy variante, varía de acuerdo a la religión. Si vamos a la religión católica, tiene un punto de vista sobre lo que son los diablos y los dioses, diferente a lo que pueden pensar los hindúes al respecto, y diferente del cielo de los, por decir, de los musulmanes, muy diferente al cielo de los católicos. No preferiría el cielo de los musulmanes, dicen que hay mujeres muy lindas. Incluso se matan por eso, ¿no? Doctor, vamos a ir a una breve pausa comercial y volvemos aquí en Paranormales de la Noche.